Ahora mami, segunda pregunta, tú estás guardando lo que tu padre dice. Usted está honrando lo que su padre le delegó. Alma mía, adora a Dios, y si tú tienes un padre, pastor, álzame la ley del padre. Pastor, álzame esa Biblia, álzala ahí. Ahí es que está la orden del padre. Ahí es que está la ley del padre. Ahí es que está la ordenanza del padre. Ahí es que sabemos si somos hijos de Dios. Por eso es lo que el padre nos manda. Pablo. Estamos a tiempo, pastor, estamos a tiempo. Yo no corro el mensaje, yo no corro el mensaje. Pero me callo cuando el jefe dice cállate. Pablo, viendo la preocupación, le dijo a Timoteo, Timoteo. Estás atento a esto. Le distinguió, le confrontó, le habló. Pablo le habla a Tito. En el capítulo 1. En el capítulo 10. Y le dice, porque hay algunos, porque hay algunos, muchos, contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar de la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que nos conviene. Y nosotros le llamamos a estos iglesias. Nosotros le llamamos a estos ministros. Nosotros le llamamos hombres y mujeres de Dios. Se puede levantar una manita y alguien dando radio. Yo creo que hubiese dejado un propósito, tocaran con el corto. Yo decía, gloria a Dios, yo lloraba, ¿qué callo de mí adora la gloria de Dios? Porque como a mí no puedo comprender cómo puede ser posible que no me goce ni un coro y la palabra me ponga callado. Listo de gloria. Eso me hace entender y hacer un autoanálisis. Le estoy sirviendo a Dios. Conozco a Dios. Sé quién es Dios. Alma mía, adora la gloria de Dios. Oh, amado, la Biblia dice todo lo que yo hable sea por la palabra. Alma mía, adora la gloria del que vive. Que sí, sí, ayúdeme músico, por favor. Vamos a ver si le sacamos una alabarse del pueblo hoy. Otra, otra alabarse del pueblo hoy. Alma mía, adora a Dios porque tenemos una mala costumbre. Alma mía, adora a Dios que pensamos que este evangelio hermoso es orgullo, es danza, es hablar lengua. Pero todo, todo esto, el comienzo empieza con el jabón de la balón. Llámano la palabra de Dios. Todo tiene comienzo en la palabra, sin palabra, sin corrección de Dios. No, 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 no podemos esperar salvación de alma. ¡Amén! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esta madrugada El Espíritu me abrió el sol Y yo no sé cómo Dios trata contigo Pero a mí me habló el oído Y empezó a me arreglar Esta palabra Yo me he deleito en ella ¿Por qué? Porque muchos quieren, amados Que Dios les hable siempre Listo, bueno Que Dios levante manos Y yo no tengo problemas con eso Porque yo sé Que Dios lo hace así Alma mía, adora a Dios Pero para cada cual Dios tiene cada propósito ¿Qué te estoy diciendo? Que la vida dice Que cada cual ministra Conforme el toque Pues bendicho Están los que te levantan las manos Están los que te secan las lágrimas Pero también es el que te corrija También es el que te señala También está el que te aprieta Está también en la casa de Dios Y está en la casa de Dios El que te dice hermano Vamos pararte Pero tienes que haber El que te dice hermano Párate Detente en el camino Pero mi problema es ¿Cuál de las voces estamos escuchando más? ¿Cuál es la voz que estamos escuchando más? Porque la Biblia me dice Que por la palabra Todo fue constituido Por la palabra Cuando esa bendición celestial Se hizo carne Nos quitó la excusa En la vivencia de Cristo Para que nosotros entendamos Que ya no hay pretexto Porque vino uno Que pasó Todo lo que yo y tú Estamos pasando Y lo pasó bien Empudeció su boca Y soltó su trono Y le dijo Dios Ay perdónalos Porque no sabe lo que hace Y la Biblia dice Que llevó la carga del pecado Sobre él Y por sus chagas Nosotros vimos curados ¿Para qué? Para tú Para que sigamos haciendo Lo que a Dios no le agrada No el sacrificio No fue por eso Para que ahora no me crea Alma mía Amor a Dios El que sé Y el que sabe Aleluya No fue por eso Es para que tuvieramos Libre acceso Libre acceso Y tú dirás ¿Por qué libre? Porque el pecado Es el que autocorriza El pecado Es el que impide El pecado Es el que no te deja Caminar bien Pero la muerte de Cristo Limpió el camino Aleluya 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 Honrame Honrame Vive para mí Solamente lo dice Guarda mi palabra Gracias Pero que duro se los hace Que duro se los hace Hace 23 años atrás Yo estaba perdido Atado por el diablo Pero por oración De una madre La perseverancia En su búsqueda Yo hoy puedo decir He bendecido Hasta aquí Me he ayudado Dios Hasta aquí Pero que sabe Lo que yo me dije Así Perdóname Es que me está Con el calladito Que si yo voy En este camino A hacer lo que tú hacía Mejor vamos a beber Y vamos a fumar Mejor vamos a pescar Vamos a volver al fango Alguien me ayude A adorar Porque yo entiendo Que el sacrificio No Es en vano Yo te digo Hoy por hoy La que me trajo La que oró por mí La que peleó por mí Hoy yo la pastoreo Y yo le llamo madre Aleluya Mi madre no se rindió Mi madre no se quitó Pero mi madre tampoco Suelto el formato bíblico Con oración, ayuno, milicia La perseverancia Las rodillas Trajo la casa Y hoy parte de la casa La está pastoreando a ella Quien ayude Mi amor A gloria de Dios ¿Cómo yo le voy a hacer infiel a Dios? Yo quiero una Yo no te voy a preguntar Que si Dios habló contigo Porque conmigo Él habla No te voy a preguntar Si tocó un punto En tu vida Porque la mía La abrió Como una carta abierta Ahora yo solamente Quiero saber Cuán sincero Eres tú Con tu salvación Y eso se demuestra En la alta Dios de gloria Y de poder Padre de amor Jehová Dios de misericordia En esta hora Gracias por tu palabra Porque conmigo Usted trató Primero Porque conmigo Usted trató Primero Gracias En esta hora Dios Mira tu pueblo Que está aquí Mira cada corazón Y mente En esta preciosa Tarde Yo le pido En esta hora Que usted haga Una obra Poderosa Y sobrenatural Padre que usted Se glorifique Que lleve El peso La carga La sangre Del verde Y que tu pueblo Puede entender Dios Que usted quiere Mucho más De lo que nosotros Como iglesia Muchas veces Te damos En tus manos Yo deposito Dios Esta palabra Dándole usted La gloria Y la honra En el nombre De Jesús Yo quiero ver Aquí un valiente Yo quiero ver Aquí un valiente Un valiente Que entiende Que entiende Lo que Dios Habló Amén Amén Un valiente Que reconoce Que no es entrar Por la casa De Dios Es vivir Para Dios Así es Que no es entrar Por los satrios Es vivir Para Dios Yo quiero ver Un valiente Pastor Pero hay mucho Un valiente Todavía faltan más Todavía faltan más Todavía faltan más Desde que hay un pueblo Que todavía no ha entendido La visión Hay un pueblo Que todavía no ha comprendido El peso Que lleva por sí Lo que Dios Le puso En el corazón El pueblo No ha visto Las lágrimas Todavía Para todo el pueblo No ha visto Las lágrimas Todavía Soy Por eso Todavía hay dificultar Para responder Al llamado Pero van a llegar Van a llegar A la visión Porque el precio Que ha pagado No es en vano 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 Toda doctrina me dice que yo no sea parte de mi boca, esta palabra de verdad. Toda doctrina me dice que yo no sea parte de mi boca, esta palabra de verdad. Toda doctrina me dice que yo no sea parte de mi boca, esta palabra de verdad. Toda doctrina me dice que yo no sea parte de mi boca, esta palabra de verdad. Todavía falta también el altar, a mí no me interesa, bájame la noche con comida por favor, a mí no me interesa, si tú piensas que estás bien, el Espíritu me dice, todavía te falta. Todavía falta también el altar, a mí no me interesa, si tú piensas que estás bien, el altar, a mí no me interesa, si tú piensas que estás bien, el altar, a mí no te falta. Besando y besando y besando estoy, oh Dios de gloria, besando y besando estoy, oh Señor de gloria en esta hora. Habrá un pueblo que ha aprendido a escuchar la voz de Dios, oh, habrá un pueblo que ha aprendido a entender cuando Dios habla. Pastor, mírense acá, lo hay, lo hay, pastor, mírenos aquí de rodillas, mírenos. Mi esposa, mi hija, 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 mi hija. Pastor, mírenos aquí de rodillas, no ha perdido el tiempo. Por eso la Biblia dice Mi pueblo escucha mi voz Y me entiende Por eso él dice Yo soy el buen pastor Y la soberana escucha mi voz Y me sigue Ay Señor Espíritu Santo de Dios Dios va a vivir en este pueblo En un millación a tu presencia Madre reconociendo Jehová que tú has hablado Mire este pueblo que entiende Sabe lo que tú quieres Para con sus vidas Señor en el cielo Porque no quede uno Que cada día más Sienta tu peso Sienta tu carga Reconozca tu voz Señor que así viene la voz de tus siervos Dios va a vivir en la voz de tus siervos Señor Que pueda cada día más entender Lo que tú pides Lo que tú quieres para conseguir Tu palabra dice Tu palabra dice Señor Que nadie llega al Padre Si no es por el Hijo Pero nadie tiene acceso al Hijo Si el Padre no lo trae El que está humillado Está entendiendo El que está de rovilla Está comprendiendo Que no llegó por llegar No se postró Por postrarse Hay un ser mayor Hay un ser mayor Hay un ser mayor Hay un ser mayor Que le está diciendo Así te quiero Esto es lo que pido de ti 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 Señor de gloria Porque sienta gente de la show Porque vinitas el corazón Porque vinitas el corazón Ahí Obra, obra, obra tú Obra tú Señor Ahí, ahí Anda Dios Las lágrimas perversas Las lágrimas del gusto Son con ese olor aromático Que llega a la presencia de Dios Ay, señora Señor, es una obra poderosa y especial No permitas que nada No permitas que nada entorpezca Lo que usted comenzó aquí No permitas que nada dañe Lo que usted tiene planificado para esta casa No permitas que nada dañe Hay corazones que saben humillarse Hay corazones que saben derramarse a ti Que nada estorbe Que nada estorbe Que nada impida Que nada impida Ahí está Ahí está Ahí está, papá Ahí está O Señor No para el Espíritu Santo de mí, a él amarré, amarré, amarré a él el Espíritu Santo de mí, entiende tu mano con poder, mira la humillación de tu pueblo, mira la humillación de tu pueblo, mira la humillación de tu pueblo, señora tu servicio ya se pone, en tu servicio ella está, el que quiera decir diferente, no lo podrá, no lo podrá, ay Dios, como tú rebeldeces, como tú rebeldeces, rebeldeces a tu sierva Dios, rebeldeces ahora, 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 ahora. El Espíritu Santo de mí, 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 ahí está, Señor, El Espíritu Santo de mí, ay Señor, ay Señor, ay Espíritu Santo de mí, extiende tu mano, extiende tu poder, extiende tu misericordia, ahí está, Señor, ahí está, Señor, llévate todo peso, toda carga que acede, dale el justo peso, Dios, dale la justa carga, Dios, no más, no menos, no más, no menos, todavía queda un pueblo que pueda adorar a Dios, todavía queda un pueblo que pueda adorar a Dios, todavía queda un pueblo que pueda adorar a la gloria, de Dios del Cielo, en esta hora. Padre, gracias, Padre Amado por la visión, Dios va a quedar puerto en las manos, Dios, Dios va que siga creciendo, que siga prosperando, Dios va, en tu Espíritu, Señor, como solamente tú sabes, tú podrás hacerlo, Dios, todo esto yo te lo pido, en el dulce nombre de Jesús, en el dulce nombre de Jesús, amén, Señor, y amén, la gloria, y la honra es tuya. Cuando se atreve, dar un aplauso fuerte, amén, solamente le pedimos, amén, que no nos suelten de sus oraciones. Le pido que nos ayude a orar, porque el tiempo se acaba.